¿Y cuál es la última rola que nos van a tocar? Esta se llama Enamorado y está en inglés, español y en alemán. ¡Oh, muy bien! Una mezcla que estoy segura que nos va a encantar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, como les digo, en Facebook y en Twitter como El Muro TBCN. Yo soy Edemar y Ruiz, nos vemos mañana y los dejo con tanque. El Muro TBCN El Muro TBCN Yo soy Edemar y Ruiz, me soy Edemar y Ruiz. Yo creo que te amo. Estoy tan amado, estoy tan amado, estoy tan amado con ti. Enamorado, vivir enamorado, así es como yo quiero vivir. El Muro TBCN El Muro TBCN El Muro TBCN